Buenas noches, hoy en el programa Radio Video Policomunicativa hablaremos de un tema fenomenal, que es el doble vínculo. Mis queridos oyentes, para los que no saben qué es el doble vínculo, en la comunicación fue postulada por Gregory Benson. Lo que pretendía explicar en sus inicios eran los patrones de esquizofrenia, pero a través del tiempo la comunicación le dio un sentido, ya que este en la actualidad es usado para poder explicar los dilemas que surgen en los receptores cuando una persona emite mensajes contradictorios. En este caso, lo centraremos en las relaciones de familia y pareja, ya que estos entornos nos permiten ir un poco más allá del contexto. A continuación, mi compañera Gabriela va a hacer una pequeña introducción sobre el contexto familia y relaciones de pareja. Muchas gracias. Continúa, Gabriela. Gracias, Lina. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Ana Gabriela. Y como bien lo decía mi compañera Lina, el doble vínculo, vamos allá y se abarca como el modelo sistémico. Entonces, defiende que un cambio es uno de los sistemas o personas que hace que el resto de los sistemas también se vean influenciados. Esto es el modelo sistémico e intenta entender a la persona dentro de su entorno, ya sea su familia, su contexto, su pareja, etc. Y entiende que los cambios se producen alrededor y afectan a las personas de manera significativa y directa. Como esta buena teoría, se centra en las relaciones entre dos personas, entonces manifiesta que los dobles vínculos son aquellas dudas comunicativas que le pueden surgir a la persona como resultado de la recepción de dos o más meses contradictorios. Bueno, para una mejor explicación, nosotros decidimos hacer una entrevista acerca del doble vínculo, cómo se presenta en la familia y cómo se presenta en la pareja. Y ellos nos lo explican básicamente como en los contextos que ellos mismos han vivido o que están viviendo. Entonces, bueno, a continuación van las entrevistas. Me llamo María Carmenza Rojas. Sí he vivido la teoría del doble vínculo, pero Luis toma reflexión en una persona cercana a mí. Él toma el control de la pareja por medio del WhatsApp y pues a mí no me parece porque lo que él hace es chantaje emocional puesto que confunde a su pareja porque le dice que él sí confía en ella. Pero pues con esta situación no es algo que sea emocionalmente confiable, sino es tener control sobre ella casi totalmente. Buenas noches, mi nombre es David Alejandro Corvo Sánchez, vivo en Suba, Lisboa y la segunda pregunta sí me ha pasado porque ya a veces me dice que me quiere, pero yo no siento que me quiera. A veces me pasa eso, eso me confunde y me hace tristeza. Como pueden ver, estas dos entrevistas, la primera donde habla la señora, habla acerca de la pareja y aquí es donde yo les decía que había mensajes contradictorios. Y se puede ver porque la persona a la que ella nombra dice que él confía en su pareja y que confía totalmente y plenamente por lo que ella nos comentaba. Pero aún así como que le interviene el WhatsApp para ver con quién habla y a quién se dirige. Entonces es contradictorio porque ella, la pareja de la persona, pues para él es contradictorio porque no entiende con claridad si confía o no confía en ella. Porque sencillamente se dice que confía, pero le investiga el WhatsApp. Entonces ahí es donde se ven esas dudas comunicativas. Ahí es donde viene lo que se llama una relación tóxica. Al otro lado pues vemos como un chico de 12 años habla que él nos mencionaba que la mamá decía que lo quería pero que no lo demostraba emocionalmente. Entonces para él es muy confuso y siente como que, o sea como él lo dice, confusión y tristeza porque no sabe con claridad si lo quiere o no lo quiere. Gracias Gaby por tus entrevistas, me parecen estupendas, fenomenales. Nos explica un poco mejor lo que es el doble vínculo y qué hace las diferencias entre la familia y una relación de pareja. Pero yo quiero que me expliques un poquito a profundidad las preguntas que acaban de responder pues las dos personas. ¿Y tú qué piensas sobre el tema? Y acá viene la respuesta a lo que nos veníamos planteando desde el encuentro anterior y es que las consecuencias de las personas son objeto del doble vínculo. Sí. ¿Por qué? Porque las personas que son parte del doble vínculo son personas que suelen tener relaciones tóxicas como se los mencionaba yo anteriormente. Y hemos visto los ejemplos claros en la entrevista y con base a la vida real y pues que no solamente sea a nivel de pareja sino también a nivel familiar. Entonces ese vínculo así no es bueno y hay que tratar ahí ya la comunicación entre, bien sea entre las parejas o a nivel familiar. Y puede tener otro tipo de consecuencias como puede ser la inseguridad porque las personas son víctimas de este tipo de comunicación, nunca saben qué hacer, piensan que hagan lo que hagan va a estar mal hecho. Porque al notar esos mensajes contradictorios suelen crear ansiedad, pues ya que nunca saben qué es lo que tienen que hacer. La culpa porque al recibir esos tipos de mensajes de comunicación siempre se van a sentir culpables porque piensan que ellos van a ser los que no están haciendo de manera correcta. Y pues sienten confusión porque no saben qué es realmente, qué es, o sea, si es bueno, si es malo, o sea, qué es lo que está pasando. Creo que eso ya es todo por hoy, dando respuesta a nuestras consecuencias de las que son objetos del doble vínculo. Efectivamente sí, sí hay consecuencias, son las que se mencionaba anteriormente. Espero hayan tenido una mejor ilustración frente a este tema que cada vez viene innovando más, ¿no? Y espero que este espacio de nuestra Poli Comunicativa haya sido muy provechoso para ustedes. Entonces que tengan buen día y nos vemos por una próxima ocasión. Bueno, esto es todo. Gracias por ser parte de Radio Poli Video. Esperamos vernos ver pronto en una nueva temática de nuestro querido Poli. Gracias, feliz noche.